Habla Vida Habla Vida que no sé comprarme el boli, yo quiero prenderte en el 360 y un gol. Tú a la vez que te apeteche una nota en un gol. Los que me la hay, que tenemos un bond, tiene esa esquina que para. Mi amo dice que eres una de cara. Ya la veo, tiene la mano en la rodilla abajo, que clase me la nea. Y no dice, abriendo solo con feo, que yo me reo el DJ que uso el confeo. Uno, dos, tres, cuatro, yo te voy a ser límite, el lisa y tanteo. Baby, tú tienes pared, tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde, ahí, 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 ahí. Baby, tú tienes pared, tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde, ahí, 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 ahí. Dale calor, ella quiere calor, ella está pide calor. Si nos fuimos abajo, sin pena, ella sabe que está buena. No culpa pa'l sistema, sale con la ganga del problema. Si te pido suerte, si te pido suerte, te voy a tocar mucho más rico que una orquesta. Dale calor, ella quiere 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 calor, ella está pide calor, ella está en el favor. Baby, tú tienes pared, tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde, ahí, 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 ahí. Baby, tú tienes pared, tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme, pa' tú sabes dónde, ahí, 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 ahí. Franco, DJ. Polo DJ. Sante, DJ. Yah не know what to say. VIDA пр 찾 unutó joke. Jamaica, principally. So you're too busy man, friend. confidence is minded. Strong love. Debbie. Jersey, Quebec. Of course. SO you're very crazy. Easy. Really? Awesome. Gracias.